Después de haber llorado, hoy celebro más la vida Después de la tristeza, he encontrado la alegría Si alguna vez me he equivocado, es porque soy un ser humano Y si tropiezo con los pies, pues me levanto con las manos Oh, quiero sonreír, celebrando los momentos que me han hecho su exceder Oh, quiero sonreír, dándole a la vida que estoy lista pa' vivir Que estoy lista pa' vivir Ay, 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 que estoy lista pa' vivir Y que hagan lo que quieran que yo sigo aquí Que estoy lista pa' vivir Si pensaban que me había caído, que me habían vencido Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Soy como un ave fénix, si me tumban revivo Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Oh, quiero sonreír, celebrando los momentos que me han hecho ser feliz Oh, quiero sonreír, demostrándole a la vida que estoy lista pa' vivir Que estoy lista pa' vivir Ay, 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 que estoy lista pa' vivir Y hagan lo que quieran que yo sigo aquí Que estoy lista pa' vivir Yo estoy feliz con mi vida, por eso sonrío Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Y si algo me sale mal, pa'lante sigo Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Oh, quiero sonreír Oh, quiero sonreír Celebrando los momentos que me han hecho ser feliz Y eso es todo Quiero sonreír, demostrándole a la vida que estoy lista pa' vivir Que estoy lista Pa' vivir ¡Gracias por ver!